Amigos bienvenidos a un nuevo unboxing y el día de hoy tenemos otra figura de McFarley Toys de estas que pues ya hemos tenido a lo largo del canal y el día de hoy es una figura que ya tenía mucho tiempo que quería conseguirla y más que nada porque espero que saquen al resto del equipo y es una de mis caricaturas favoritas de toda la vida que bueno es Jóvenes Titanes, hemos tenido muchísimos dibujos en el canal y ahorita en HMO Max pueden ver toda la serie para todos los niños que no conocen los Jóvenes Titanes, no Jóvenes Titanes en Acción créanme que es genial, o sea yo ya tengo aquí a los Jóvenes Titanes en Acción pero porque pues yo no tengo juguetes o no habían sacado juguetes de los Jóvenes Titanes originales los que hay pues ya son muy viejos y son un poco difíciles de conseguir, ahorita McFarley espero que haya sacado o que vaya a sacar más figuras de los Jóvenes Titanes pero por lo menos el día de hoy tenemos esta figura y bueno amigos tenemos la figura de Cyborg, como ven pues es literal la versión de los cómics, bueno no de los cómics, del programa de televisión pueden ver que literal es como si estuviera sacado y bueno hablemos de la figura mientras vamos platicando un poco comencemos con este video, quédate viendo todo el video y bueno amigos tenemos esta figura que fue de las primeras que sacó McFarley creo que esta es la segunda oleada, la segunda o tercera, ahorita ya hay como 60 figuras, esta creo que es como la número 10 y pues podemos ver aquí como ya les conté que es su versión de los Jóvenes Titanes la serie animada de hecho tiene, ahorita ustedes lo van a ver, pero un estilo más de caricatura y no tanto como el de los cómics que tenemos acá arriba como es más como el estilo del Batman que tenemos aquí de la serie animada y pues de la caja podemos ver que en la parte se encuentra el blister, vemos que viene la figura, su base, su tarjeta y también viene su cañón porque Cyborg puede transformar su brazo en un cañón en la parte de abajo dice DC Multiverse y aquí dice Cyborg en esta parte de un costado, bueno también dice Cyborg DC Multiverse en la parte de atrás está la imagen que es la tarjetita de esta figura que es Cyborg con una pose muy genial que aunque se ve un poco raro de los ojos pero bueno, la verdad se ve muy cool la imagen y en la parte de abajo pueden ver otras figuras que podíamos conseguir en ese entonces que es el Batman de Tierra 32, que es el Batman de Linterna Verde a Devastador, a Azrael, al Batman de Tierra 44 y también al Batman de The Grim Knight estos que ustedes pueden ver aquí, yo no tengo ninguno de estos, me gustaría tener estos dos para ponerlos con Superman y con Linterna Verde, pero espero bueno conseguirlos en un futuro y por último en este lado que es lo que más me gustó, dice DC Multiverse Cyborg Teen Titans como les digo es de donde está sacado esta figura agarramos nuestro cúter y bueno vamos abriendo esta figura mientras les cuento que esta figura yo la conseguí en el centro de la Ciudad de México hay una parte donde puedes conseguir juguetes muy baratos y ahí fue donde yo lo conseguí y me salió en un costo de 350 pesos, la verdad es que fue un excelente precio y bueno esta figura más que nada una de las cosas malas que tiene es que es de esas figuras que te obligan a comprar otra figura para que te vendan esta por suerte yo conseguí una señora que me la vendió por separado y fue que la conseguí pero bueno por fin ya la tengo y comento continuando con la caja pues tenemos la tarjeta en esta parte de aquí, que esta quieren o no pues uno va como coleccionando ya después las tarjetas esta tenemos la base y la tarjeta que abriré y hablando un poco sobre los jóvenes titanes ahorita yo vi toda la serie animada me la aventé toda hasta la película de los jóvenes titanes van a Japón y la verdad amigos es que recuerdo por qué es tan genial los jóvenes titanes o sea ver a todos los héroes en ese entonces era muy genial ver esta agrupación no teníamos tantas agrupaciones por lo menos en formato para ver y ver a los jóvenes titanes era muy genial y tiene capítulos muy muy buenos de hecho todos sus capítulos son muy buenos hasta los que no son como importantes para la trama pero son muy buenos y tienen la oportunidad de verla en HB Max literal está toda y de hecho mi capítulo uno de mis favoritos es el inicio donde conocen de hecho a Cyborg que es cuando pues él como tal no se acepta como es porque ocupa una sudadera muy grande para que no vean que es un Cyborg pero ya después es como de oye pero eres genial porque eres un Cyborg y es cuando se une y bueno tenemos este aspecto como pueden ver en la tarjeta también contamos con una base genérica estas pues no tienen nada de especial pero bueno la verdad sirven para pararlas porque esta no es tanto el problema supongo porque tiene pies grandes pero hay otras por ejemplo el Batman que si tienen pies chiquitos y es un problema para ellos y tenemos ya por fin nuestra figura aquí y primero vamos a ver el cañón blaster que tiene en esta parte como lo pueden ver aquí está muy genial el detallado que tiene, su mano como se transforma podemos ver que aquí está la mano y este de acá es el pulgar los circuitos, su brazo como se abre y pues la energía que dispara la verdad está muy bien detallado me gusta esta pieza se le puede cambiar la mano que ahorita vamos a ver eso pero la verdad es un accesorio muy cool pues Cyborg literal es creo que lo único que pudo haber traído porque la arma que más ocupa es el cañón ya con Chico Bestia que me parece que es una figura interesante porque espero que traiga una versión en animal o algo y no nada más a la figura pero esperemos que la saquen porque aún no está anunciada y amigos ya tenemos aquí a Cyborg y bueno primeras impresiones está muy cool está muy cool la figura no había visto estos pequeños detalles que tiene como traslúcidos y ahorita la vamos a ver más a fondo primero es como para ver que nos incluye y la verdad está muy genial o sea si sacan a los demás jóvenes titanes con esta calidad creo que van a ser de las mejores figuras que podría sacar McFarlane comencemos a verla más a detalle como pueden ver en esta parte Cyborg tiene su aspecto de la serie la verdad está muy cool esto que tiene es como el diseño que tiene como si fuera una caricatura y no como un personaje de los cómics vemos como tiene la mitad de su cara hecha robot y esta parte de aquí y también su cara normal de Victor Stone algo interesante algo muy padre es que creo que no se aprecia muy bien en cámara pero todo esta la parte azul todo lo azul de Cyborg es traslúcido porque si recuerdan en la serie se le veían como los circuitos pues aquí también es lo mismo y en esta parte de aquí si no les dejaré tomas más a detalle es literal traslúcido se le puede ver el cerebro en esta parte y en los brazos los engranes continuando con esto vemos que tenemos varios puntos de articulación como los brazos también se pueden mover hacia arriba y hacia abajo que de hecho esta figura viene como muy aguada o sea un problema que creo que luego tienen estas es que vienen muy apretadas de las articulaciones pero este es lo contrario tiene muy bien se pueden mover los brazos hacia arriba y hacia abajo se le pueden mover de la parte del bíceps de esta parte de aquí y el brazo pues lo puede doblar hasta acá o lo puede estirar de hecho tiene muy poco alcance o sea puede mover su brazo hasta ahí y lo puede estirar hasta aquí es muy poco como la articulación que tiene pero creo que es aceptable pensando que en realidad es puro músculo continuando con la parte de abajo tenemos una articulación que puede estar doblando el pecho y también se puede girar un poco hacia los lados solo un poco las piernas es un punto interesante porque las puede alzar perfectamente hasta ahí una altura considerable buena y tiene doble articulación también en las piernas entonces también es un punto muy bueno que me hubiera gustado que estuviera también en los brazos pero se agradece que lo tengamos en las rodillas y las típicas articulaciones que tenemos son una McFarley que es el pie que se puede hacer hacia adelante como pueden ver aquí y pues es articulación de bola entonces puedes moverla literal hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados y pues el pie se va a mover y se va a ver muy cool entonces amigos pues tenemos esta figura por atrás también por si pensaban si no tenía también está esculpida por atrás tenemos los detalles todas estas partes todo 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 está muy genial esta figura de Cyborg y vamos a ver como se le pone el cañón y bueno amigos ya tenemos aquí a Cyborg con el cañón y la verdad se ve muy cool pero un problema es que la articulación o por lo menos para meter la articulación al cañón está muy dura muy muy dura de hecho ahorita ya está me están doliendo los dedos y no la pude meter en su totalidad queda como un huequito ahí quitarla así es muy fácil eso sí nada más hay que quitarla un poco y ya sale pero meterla entra hasta ahí supongo que pues hasta ahí debe de ser para que tenga un poco de articulación pero si no pues también se le puede poner en la mano de acá que es algo cool y amigos este fue la review y el unboxing de esta increíble figura de McFarley Toys que es Cyborg de los jóvenes titanes espero que saquen a los demás titanes por lo menos a los cinco principales a Chico Bestia, a Starfire, a Raven y a Robin yo amaría tener a Robin y obviamente tener a los cinco ya que como les digo pues yo tenía juguetes de los jóvenes titanes antes cuando era niño pero ya la verdad quién sabe dónde quedaron y pues tengo a los jóvenes titanes en acción pero comparar esas figuras con estas amigos es increíble si tienen la oportunidad de conseguir una de estas figuras o por lo menos a Cyborg es muy genial y más si les gustan los jóvenes titanes como pueden ver tiene un excelente esculpido es muy posable esta figura y se puede pasar un muy buen rato aparte de los jóvenes titanes siempre va a ser de las mejores caricaturas de superhéroes que tengamos en la historia y tener al equipo pues sería muy muy cool pero bueno amigos espero que les haya gustado este unboxing si es así suscribanse al canal que estamos a punto de llegar a los 2100 suscriptores bueno nos faltan 50 pero espero si te gusta mi contenido suscríbete deja un buen like para saber que te gustan los unboxings si prepárense porque tenemos otras figuras que están ya exhibidas pero no hemos tenido la review te dejaré mis redes sociales en la parte de abajo sígueme en instagram que es donde estoy más activo y ahí es donde subo los dibujos antes de que los vean en el canal me despido y recuerda los jóvenes titanes siempre van a ser de los mejores equipos que haya de superhéroes la agrupación que sea nos vemos en un siguiente video amigos ¡BOYA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!